Tú tienes algo que no puedo explicar Cuando me miras sé que quieres estar conmigo Como yo contigo en nuestro destino Sé que tú lo sientes también Tú tienes algo que no se puede olvidar Y hoy que te encontré yo quiero estar contigo Solamente contigo y juntos seguir nuestro camino Tú te me vas acercando y no sé qué causas en mí Eso ya me está gustando y no sé cómo negarlo Cómo saber que lo que sientes no es solo ilusión Ay nena, es que acaso no entiendes que... Y solo tú Eres mi luz Yo quiero estar siempre a tu lado Me siento enamorado Nunca te dejaría de lado Sabes que te quiero Yo quiero estar siempre a tu lado Me siento enamorado Nunca te dejaría de lado Sabes que te quiero Estoy en un laberinto sin salida Y es por ti Mi corazón no me permite la huida Hay muchas letras que me inspiran Pero quise hacerte esta melodía Tú te me vas acercando y no sé qué causas en mí Eso ya me está gustando y no sé cómo negarlo Cómo saber que lo que sientes no es solo ilusión Ay nena, es que acaso no entiendes que... Y solo tú Ay, solo tú Eres mi luz Yo quiero estar siempre a tu lado Me siento enamorado Nunca te dejaría de lado Sabes que te quiero Y solo tú Ay, solo tú Eres mi luz Yo quiero estar siempre a tu lado Me siento enamorado Nunca te dejaría de lado Sabes que te quiero Oíd Oíd A Oíd Oíd Gracias.